Bueno, seguimos en dinámica y ahora vamos a hablar, como lo anticipábamos antes de la pausa, con el señor Víctor Bazán, que es de la Asociación de Inquilinos de San Juan. Y comentábamos en privado con Víctor, realmente muchos problemas tienen los inquilinos a resolver, no solamente con este tema de la segmentación de tarifas, sino también con otras cuestiones más que vamos a tratar de hablar con él. Víctor, me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien y con mucho trabajo. Hoy por hoy con esto de la segmentación de tarifas, que a propósito, ¿cómo afecta a los inquilinos en San Juan este tema de la segmentación, este nuevo programa que ha iniciado el Gobierno Nacional? Primero y principal, afecta a todo el país. Inquilinos hay acá en San Juan, en todos lados. El martes estuvo reunido el presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz, con Martínez, donde se trataron determinados temas que nos preocupan a nosotros como inquilinos. Más que nada se da en esto de la segmentación. El inquilino en sí, como grupo inquilino, no accede a un subsidio y eso nosotros lo venimos planteando. Paga lo mismo que un propietario, por ejemplo, si ganas más de 130 mil pesos, si un propietario y el inquilino gana lo mismo, los dos tienen el mismo tipo de subsidio o entra en la misma segmentación, pero no se tiene en cuenta ahí que el inquilino también paga un alquiler de 40 o 50 mil pesos. Que eso debería haberse previsto dentro de la segmentación de subsidios. Y por el otro lado, la preocupación que más sucede acá en la provincia es en los consorcios donde hay un solo medidor de luz o de gas. Bueno, ese es un problema grave. Es un problema grave que hace mucho que lo venimos planteando. No solo ahora que se dio la segmentación de tarifas, sino que lo veníamos planteando porque antes sucedía que muchos inquilinos no podían acceder a la tarifa social, por ejemplo, teniendo AUH, por este motivo, de que hay una sola factura y la verdad que mayormente está en nombre del propietario y no le permiten cambiar la titularidad del servicio. Entonces, ahí nos encontramos un problema. Ahora no sabemos quién va a ser el usuario que ponga, porque si bien hoy no es necesario ser el titular de la factura, pero sí tenés que poner el número de usuario. Ahora, ¿cuál de todos los inquilinos va a ser el usuario de ese medidor? Claro. Y si realmente lo van a dejar hacer o si va a seguir al nombre del propietario y ese propietario tiene ingresos mayores a los 300 y pico de mil de pesos. Y estamos hablando, no es un problema menor, es un problema, porque en la ley, en general, cada inquilino debería tener su medidor. Debería. Debería. Sí, estamos hablando de supuestos. Estamos hablando de supuestos. Por eso digo que es un problema para todos los inquilinos, porque hay muchos departamentos, muchos consocios de departamentos que están en condición de alquilados. Sí. Entonces, me parece que, y ese tema, ¿cómo se va a definir? ¿Qué han pensado? ¿Cómo se puede solucionar? Mira, la mejor solución que hemos encontrado en una charla que hemos tenido con varios compañeros de distintas provincias es decirle a los inquilinos que vivan en este tipo de consorcio, donde hay un medidor, es que busquen el que tenga menor ingreso declarado y él que sea el titular de servicio, para que puedan recibir el subsidio. Pero cuando se encuentren las facturas elevadas, porque no es un consumo menor, imagínate que 10 departamentos no es lo mismo que uno solo, el consumo es alto. ¿Cómo se justifica que vos teniendo un ingreso de 100.000 pesos, vos tengas un consumo energético de 50? Claro. Ahí va a empezar otra problemática que creo que tal vez quiten ese subsidio porque van a decir, no, no puede ser, hay algo que está más cuando empiecen a cruzar los dos. Bueno, ¿y no sería más fácil que el suministro esté a nombre del titular del inmueble? Y tampoco va a tener, ¿por qué? Porque tiene ingresos mayores a los 300 y pico de mil de pesos. Ah, bien. O sea que tampoco le termina favorecido. No, yo creo que ahí, vamos a ver si lo podemos charlar la semana que viene con parte del Estado, donde por lo menos se empiece a ver o a intimar de algún tipo de manera a los propietarios de esos consorcios a que actualicen y que puedan poner cada uno sus medidores, no cortándolo, porque nos ha pasado que hemos hablado, por ejemplo, con la gente de Energaz, que te dicen, mirá, Víctor, si nosotros vamos y entramos al consorcio y damos un solo medidor para todos esos inquilinos, lo tenemos que cortar y dejamos a la gente sin servicio. Entonces lo que tenemos que hacer es que el Estado nos acompañe para que suceda este tipo de problemáticas, ver de qué manera se puede intimar al propietario para que empiece a regular la situación, porque es perjudicial para los inquilinos que tiene ahí adentro. ¿Están en toda esa charla? Estamos intentando mantener esas charlas. Estamos intentando primero charlas por la comisión, charlas por la defensoría del inquilino y otras charlas más que tenemos ahí, pero sucede de que cuando empezamos a tocar temas que parecen importantes para la sociedad, que creo que son más que importantes, a veces hay una limitación más que nada en estos momentos donde el Estado parece estar todo desconcertado a nivel provincial y a nivel nacional. No sé si tanto a nivel nacional. ¿Qué dicen los propietarios a todo esto? ¿Ustedes han charlado con los propietarios, con la asociación? Mirá, nosotros charlamos más que nada a veces con el sector inmobiliario que alude, que representa al sector de los propietarios. Creería que si charlamos con los propietarios vamos a entrar mejor en razón, no cuando entramos a hablar con los corredores inmobiliarios, pero no hemos tenido últimamente charlas, pero creo que ellos solo se dan cuenta de la situación, que es perjudicial para los inquilinos. Más que nada en estos momentos donde la plata no alcanza para ningún sector, y cuando tu inquilino, que es el que te paga mes a mes un ingreso importante de los ingresos de los mismos, deberían tener un poco más de empatía. No la tienen mucho, pero bueno, me parece que en estos momentos tan difíciles que no es solo para inquilinos, sino para el resto de la sociedad. No la tienen mucho cuando vemos precios exorbitantes que están cobrando justamente por el alquiler. Bueno, ahora vamos a tener otro problema con la dolarización y la complicidad que puede existir desde el mercado inmobiliario. Con estos dólares blue, que es 3.50 creo que está hoy, en menos de 10 días, subió muchísimo. Y lamentablemente los contratos que se terminaron y ahora tienen que renovar o tienen que empezar un alquiler nuevo, la complicidad del mercado inmobiliario va a ser de que los alquileres aumenten considerablemente. Ya nos metimos con ese tema, pero quiero definirla en un corte al tema anterior de la segmentación de tarifas. Estamos hablando de no solamente la luz, el gas y todos los impuestos y el agua también. Dentro de los consorcios es donde tenemos el mayor problema. Después los alquileres comunes no creo que exista un problema. Digamos en las casas. En las casas no, o en departamentos que también, ojo, hay departamentos que cumplen toda su, como debe ser, como corresponde, ojo. No es que estamos hablando mayormente de construcciones más precarias o construcciones que siguen en su construcción atrás y constantemente van alquilando a medida que van terminando departamentos. Los departamentos, claro. Y en el fondo siguen construyendo y a veces hay luz de obra y eso implica que los gastos... Bueno, ese también es un tema, la luz de obra. Porque cuando la persona está construyendo y está terminando los departamentos, los está alquilando. Pero además sigue gastando luz para la obra con todo lo que la obra requiere y con todos los elementos como los elementos que se necesitan para construir la obra, hormigonera, etcétera, etcétera. Y me imagino que la tarifa debe subir de manera considerable. Sube y a su vez la dividen en la cantidad de inquilinos que hay y terminan pagándole la luz de obra al propietario. O sea que, claro, exactamente. El propietario no asume ese costo. No. Lo termina... Lo termina pagando el inquilino y dividiendo la cantidad de inquilinos que tiene el lugar. Bueno, ¿y cómo se hace con ese tema? ¿Han charlado? ¿Han hablado? Control. Ajá, control. Necesitamos un Estado más presente en ese tipo de situaciones. No es que uno cuando hace un reclamo o cuando es crítico hacia esos puntos esenciales, esté en contra del Estado. La verdad que no, la verdad que no. Me parece que es algo que debe asumir el Estado en sí. ¿Por qué? Porque vivimos hoy, lo escuchaba Marcelo Diornet, que tiene 84.000 personas encriptas dentro del IPB y de los cuales, la última vez que charlé con él, el 90 y pico por ciento son inquilinos. Así que ahí estamos hablando de la gran cantidad de necesidad de viviendas que tenemos en la provincia. 60.000 familias se hablan, ¿no? Más, no, 90. No, no, tenés 84.000, del total ese, según Marcelo, eran 80.000 más o menos personas que necesitan vivienda y a eso estamos hablando de grupos familiares. Porque IPB, si no tenés un grupo familiar no podés ingresar. Claro. Y ahí tenés los inquilinos que son solteros y alquilan y también tenés la gran cantidad de personas que tienen dos o tres hijos. Claro. Así que el número es importante. Es altísimo. Es altísimo. Es altísimo. Por eso la gran construcción que hay. Claro, claro. Pero tampoco hay un control. Se decía, bueno, ya la última, porque seguramente vamos a continuar la charla con José. Cuando usted habla de un Estado más presente, ¿está hablando de qué específicamente? Mirá, si vos vas al defensor del pueblo y en su momento Pablo García Nieto había tomado la decisión de entrar en conversación, algo empático, porque no tomaba ninguna resolución, pero sí entre propietarios y inquilinos, hoy no hay ningún tipo de respuesta a los inquilinos. Y cuando vas a Defensa del Consumidor, dejan un cartelito con nuestros teléfonos y nuestras redes sociales. Bien. Entonces ahí te digo que hay un Estado ausente. Y cuando vos vas a hacer, por ejemplo, una presentación de la Comisión Inmobiliaria, que hace mucho tiempo lo venimos haciendo, es un poco burocrático, más allá de tener una personalidad jurídica, hacer una asociación civil, para ingresar un expediente que lo único que hace es eliminar la Comisión para el Inquilino, cosa que está sucediendo en el resto del país. Y bueno, entonces te vas a decir si o es una complicidad o es un Estado que quiere decir, hacemos 5.000 viviendas por año, pero esa no es la solución. Y digamos, la entrega de viviendas y la construcción masiva no hace a la gran cantidad de demanda que tenés en el sector. Y eso es por ser crítico, no por ser una persona que está en contra del Estado. Es más, estoy contento que el gobierno haga 5.000 viviendas en el IPB. La verdad que lo felicito, pero eso tiene que ir acompañado con otras medidas para tomar distintos tipos de soluciones. Porque además es una solución para todas aquellas personas que están alquilando. El hecho de que se hagan más viviendas es una posible solución. 264-413-0373, nuestras vías de comunicación. Mi querido José, que está ubicado en otro sector del estudio, lo escuchamos. Bueno, porque también queremos justamente hacer una consulta a Víctor y tiene que ver con una nota que salió hoy publicada en Diario Sonda. No sé si tuvo la oportunidad de leerla, Víctor, pero es hacia los corredores inmobiliarios, a Pablo Domínguez más precisamente, que manifiesta que una casa tipo IPB de dos habitaciones, ubicada dentro del anillo de la circunvalación, hoy cuesta 62.000 pesos. Y se tiene justamente un incremento para el mes de agosto del 60%. ¿Es tan así, Víctor? Creo que lo hemos charlado en un momento desde la nota. Me parece que, Pablo, ahí hablamos de la especulación, ¿no? Entramos a hablar de especulación. Cuando nosotros charlábamos varias veces con Pablo, no entendemos esa postura de seguir dolarizando la vivienda. Eso también es una decisión del Estado presente o ausente, ¿no? Bien. La amortización de los inmuebles no existe en Argentina por este tipo de medidas. Vos tenés una dolarización que fue en Martínez de Hoz, imaginate, de los inmuebles que hace de que pasan estas corridas donde vos tenés un dólar a 350 pesos, donde el mismo mercado inmobiliario no toma el dólar oficial, siempre toma el dólar blue. Entonces hace que los inmuebles se incrementen y tenés viviendas de 50 años que ya perdieron su valor real, hoy cotizadas en dólares y mucho más caras que una vivienda nueva. Entonces ahí entramos en esa complicidad del Estado. o complicidad del mercado, perdón. Ahora, ¿qué inquilino puede pagar hoy 62 mil pesos de una vivienda cuando el ingreso de un asalariado ronda en los 80 o 100 mil pesos? Con suerte, ¿no? Y ayer el INDEC dio la información de que una familia para no ser pobre necesita 104 mil pesos, no incluido alquileres, sin incluido los alquileres. O sea, si estamos hablando de 62 mil pesos, bueno, necesita más de 160 mil pesos para poder subsistir. Pero por eso, viste que dentro de la segmentación y todo tiene que ver con todo, Néstor, cuando hablamos de la segmentación, no existe un apartado de los inquilinos. Y ahí también tenemos otra problemática, porque si bien necesitas 130 mil pesos como máximo, ahí te das cuenta de que si la canasta básica está en 102 mil sin contar alquileres, el inquilino sigue siendo marginado a la hora de tener este tipo de subsidio, cuando como inquilino debería tener un tope más alto para poder acceder, para que le queden mayores ingresos, digamos, al inquilino, cosa que hoy no sucede. Bien, bien, bien. La verdad que el tema de los inquilinos y bueno, también hay una ley que está en proceso de análisis, si se quiere, de modificación, con dos proyectos que han ingresado a la Cámara de Diputados muy diferentes en realidad entre ambos. Sí, la verdad que estuvimos en el Congreso hace poco debatiendo sobre la ley de alquileres y creo que el esfuerzo de todas las asociaciones del país de inquilinos fue lo que trató de demorar hoy en día de que la ley que propone Juntos por el Cambio quede medianamente en suspenso. Una ley que en estos momentos y en este contexto una ley de esas hoy significaría que el aumento de los alquileres sería mucho mayor a los que están actualmente. Imaginate que lo que quieren hacer es que se tome solo la inflación como índice de aumento de alquiler que sea trimestral o que sea cada seis meses o y a su vez también, perdón, de que las renovaciones de los contratos o los contratos duren dos años. Eso hace de que el inquilino por lo menos en San Juan tenga que pagar nuevamente cada dos años una comisión inmobiliaria y eso es otro daño más al bolsillo de los trabajadores. Me parece que no apuntamos a eso me parece que hay que empezar a apuntar a otro tipo de medidas y más en este contexto donde el resto de la sociedad no solo los inquilinos está pasando muy mal y creo que hay que ponerse una vez por todas los pantalones para empezar a tomar medidas de fondo. Bien, bien pero la idea también sería que sea una actualización no una vez al año como se está dando ahora porque también sigue siendo un golpe fuerte un salto alto de un mes a otro también para el inquilino. sí, es un salto alto pero si vos lo haces cada seis meses o cada tres meses como era antes termina siendo mucho más altos los alquileres con ese tipo de medidas vos empezás a calcular si tenés un 25 por ejemplo te lo hago en un 25% semestral y un aumento de alquiler de un 45% anual terminás pagando el 53% en dos veces que un 45% anual creo que no es el problema la ley el problema es la inflación la liberalización y los ingresos que no acompañan eso la inestabilidad de la economía exactamente entonces hoy si medianamente te está conteniendo durante un año y si bien el impacto es alto pero es menor a la inflación entonces creo que si podemos lograr un poco una estabilidad estaríamos hablando de otra manera bueno eso es a lo que se apunta Víctor bueno Raúl no sé si te queda algo más bueno no solamente saludarlo y agradecerle a Víctor Bazán la presencia en el piso del canal y obviamente con la promesa de seguir la charla en poco tiempo como para ir siguiendo la situación de los inquilinos porque es un tema muy recorrente de parte de todos los amigos televidentes y que nos interesa a todos porque quien más quien menos tiene siempre un amigo un familiar que está alquilando yo creo que somos futuristas en ese sentido creo que a medida que va pasando el tiempo nos vamos dando cuenta de que el inquilino ya es en sí algo no es que hay que esconderlo debajo de la alfombra y bueno hay que trabajar en eso en los derechos que se han conquistado sin derechos que podemos reclamar y por otro lado quería hacerte mención un segundito de que estamos ahí en la campaña de la CTA Autónoma con la lista 1 de Carrizo queriendo que la CTA Autónoma sea un poquito más amplia donde todas las organizaciones sociales puedan estar dentro de nuestro paraguas y tratar de que el día de mañana poder reclamar y poder hacer proyectos en conjunto para que estén representados todos los sectores bueno muy bien ya después vamos a hablar de ese tema muchas gracias hasta luego bueno muy bien la palabra entonces de Víctor Bazán de la Asociación de Inquilinos de San Juan hablando sobre un tema sobre dos temas en definitiva que tiene que ver con los inquilinos José me voy con vos si nosotros nos vamos a una pausa una pausa la segunda